A nivel federal, estatal y municipal, ellos nos vinieron a hacer la reunión, nosotros no lo inventamos. Nos dijeron, hagan esto. Anoche hablé con el presidente municipal, pero... Espérame tantito, espérame. No, 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 espérame. No, no, espérame. No, no, el problema estamos platicando con nosotros. Por eso, pero ¿cuál es el problema? Si ellos estamos quedados aquí, tienen más de 15 días, o sea, no puede salir, no puede regresar uno. No, pero... Es que es una ignorancia. A ver, espérame, espérame. Nosotros vamos a comprar. ¿La estoy defendiendo? No, no, no. Estamos platicando. Pero justo. Pero estamos platicando. Por eso, pero ya pues déjennos pasar. No, estamos platicando del reglamento, espérate, espérate. Mejor que podemos, porque la orden la dio las tres dependencias de gobierno, y usted como diputada federal... Yo no tengo nada. Bueno, espérame tantito, déjeme y termino y usted le sigue. Mi respeto para usted como diputada. A nivel federal, estatal y municipal, ellos nos vinieron a hacer la reunión. Nosotros no lo inventamos. Nos dijeron, hagan esto. Anoche hablé con el presidente municipal, pero... Espérame tantito, espérate. No, 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 espérate. No, no, espérate. ¿Cuál es el problema? No, no, el problema estamos platicando. Por eso, pero ¿cuál es el problema? Si ellos estamos quedados aquí, tienen más de 15 días. O sea, no puede salir, no puede regresar uno. No, pero... Es que es una ignorancia. A ver, espérate. No, no, espérate. Nosotros vamos a comprar... ¿La estoy ofendiendo? No, no, no. Estamos platicando. Pero estamos platicando. Por eso, pero ya pues déjennos pasar. No, estamos platicando del reglamento. Espérate. Espérate. ¿La estoy ofendiendo, señora diputada? Estamos platicando que dice que tenemos que tener la barba. O sea, el gel y todo. Estamos haciendo lo mejor que podemos. No la estoy ofendiendo, primo. Yo la estoy ofendiendo aquí delante, señor. ¿La estoy ofendiendo? No. Todos los de ayer, sí. Ah, bueno, pero nosotros estamos platicando. Yo conozco a la señora Mari Carmen. Yo la conozco. O sea, no la estoy ofendiendo. Lo que yo le estoy diciendo es que... Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos porque las dependencias de gobierno nos dijeron. Hicieron ellos la reunión. Entonces, estamos haciendo lo que ellos nos dijeron. Pero si estamos mal, digo, disculpe. ¿Qué tal? Ajá. No se hace nada más. Nosotros lo que tratamos de hacer es proteger a nuestras familias. Si el gobierno no dice protejan a sus familias, eso es lo que tratamos de hacer, pero... Sí, nada más que los cercos sanitarios se hacen en orden y tiene que estar la serena o tiene que estar la Guardia Nacional con ustedes. ¿Pero ese quién lo manda? Lo tiene que mandar el Capitán Villarreal o el presidente municipal lo sabe perfectamente bien porque en las mesas se les dice, van a poner los retenes, no debe de entrar ningún turismo... Si nos hiciera favor... ¿Le puedo pedir un favor como ciudadano? Si nos hiciera favor que usted como diputada pueda hablar con ellos porque nosotros no lo podemos mandar. Usted es diputada federal. Sí, yo le hablo al Capitán Villarreal. Que mande que porque usted estaba en troncones y pasó para allá y no vio el cerco sanitario como debe de ser. ¿Sí nos puede hacer ese favor? Por favor, hombre, le encargamos. Ah, exactamente. Más que nada que nos dé un formato de cómo hacerlo. Porque nosotros no sabemos. Ah, exactamente. Yo por ejemplo, yo mañana voy a llegar a los procesos para el Capitán Villarreal. ¿No? Qué bueno, qué bueno. Yo le hablo al Capitán Villarreal. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Y le digo, le encargamos a ellos que hable con los que sí saben de esto y que nos vengan a dar una... ¿Por qué el presidente sabe que deben de ser servidos? Ah, sí. Porque ellos fueron los que nos dijeron que pusieron esto. Ah, muchas gracias, diputada. Gracias a ellos. Y con respeto a esa disculpe que le hemos estado quitando el tiempo. Pero es que es porque nos mandan las autoridades y estamos. Gracias, diputada. Digo, va a pasar. Va por su gente. Sí, voy por ellos. No, no, ningún problema. Nada más estábamos con ellos. Qué bueno que es. Y una disculpa si se pusieron agresivos ayer. No sé quién era, pero... No sé quién fue, pero disculpenme, señor. Disculpe, señor. Disculpe, diputada. No, yo no fui, yo no fui. Sí. No, y bajo este... Mira, díganle al del hielo que debe traer. Porque además, ustedes tienen que cuidar el del hielo. La gente que viene aquí, ¿no? No, pero... Sí. No, pero... Y entonces, bueno... Yo creo que tienen que tratar a la gente. Está bien, hay que tomar medidas. Pero tratar la compra, eso. Ajá. ¿No? Sí, sí. Sí, en ningún momento digo... Bueno, supongo yo que no lo puedo. Ajá, en lo de ellas. Pero le digo... Por favor, por favor, diputada. Y le vamos a agradecer que nos traiga las medidas sanitarias que debemos de usar. Porque en realidad nosotros estamos haciendo lo que podemos. Lo que podemos. Y dejamos nuestras labores. Porque aunque esté el cerco sanitario... Ajá. ¿Cómo debe de ser? Ajá. Y si nos puede echar la mano de hablar al capitán o al presidente, ¿sabe qué? Los cercos sanitarios le hacen falta esto. Mándaselo. Le invitamos al ciento. Yo le comento y le...